En un emotivo evento, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, concluyó sus ocho años de presidencia con un discurso que expresó esperanza y advertencia para los próximos años. Obama habló de los principales logros de su administración, incluyendo revertir una recesión, abrir un nuevo capítulo con Cuba, entintar el acuerdo nuclear iraní, la eliminación de Osama Bin Laden, promover el matrimonio gay y aumentar la cobertura del Seguro Médico. Pero también resaltó que la desigualdad de ingresos, la división racial y la división política son las tres principales amenazas que enfrenta la democracia estadounidense. La raza sigue siendo una fuerza potente y a menudo divisiva en nuestra sociedad. He vivido el tiempo suficiente para saber que las relaciones raciales son mejor de lo que eran hace 10 o 20 o 30 años, sin importar lo que dicen algunas personas. Más de 20.000 simpatizantes llenaron la sala de convenciones donde Obama pronunció su discurso y los cantos de cuatro años más y gritos de te amo Obama a menudo ahogaron las palabras del mandatario. La entrada fue gratuita, pero los boletos alcanzaron los 5.000 dólares. El evento fue la culminación de una gira de despedida de varios meses que incluyó discursos, entrevistas y videoclips presentados por la Casa Blanca. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua. Hasta la APPLAUSE, Estados Unidos, Noticias Xinhua. Adiós. Gracias por ver el video.